Bueno, tenemos un llamado. Hola. ¿Qué tal, Mario? Daniel de Abrantes, acá desde la cuarentena en Aedo. Bueno, si no hubieras dicho Daniel de Abrantes, que yo reitero, yo hubiera reconocido tu voz. Bueno, pero para los oyentes que no tienen tanta familiaridad por ahí con las voces, entonces, nada, estoy acá escuchando con mucha atención tu editorial y también con la misma inquietud. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Con la misma inquietud, ¿no? ¿No crees que, digamos, por un lado parece que tuviéramos un futuro muy complejo por delante por resolver, más allá de la pandemia y de las cuestiones que se van a resolver a través de la salud pública? Pero tenemos ahí una gran incertidumbre en torno al tema económico. Pero, por otro lado, también encontramos que los temas parecen que son complejos, pero que pueden tener soluciones, como vos decís, que están muy cerca, casi al alcance de la mano. Que de lo que se trata es de juntar voluntades, juntar voluntad política, transformar esas voluntades en voluntad política y generar transformaciones. Sin lugar a dudas, lo que estás comentando de la Constitución Nacional, es un... está ahí, está ahí, es ir y tomarlo. Así es. Y además es una experiencia que se está haciendo, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las empresas. Algunos pueden pensar, bueno, pero eso es un invento. No, 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 ningún invento. ¿Qué invento? Está en la Constitución. Pero además, digo, son cosas que están probadas. Claro. En Alemania, los trabajadores participan en la dirección de las empresas. Y la Mercedes-Benz tiene dentro de su directorio los directores obreros que participan de la dirección de la empresa y participan de las ganancias de la empresa. Claro. No, no son cosas que vienen desde, digamos, que están solo en el papel. Están también en los hechos. Y el otro tema que me parece que no, digamos, que lo venimos tratando, pero que yo insisto, que creo que hay que generar conciencia y que todas las horas que le dediquemos a difundir el tema son horas en favor de nuestro pueblo, es que es el momento, como vos decís, para implementar el ingreso básico universal. Y hay quizás aristas de este ingreso básico universal que todavía mucha gente no ve y que confunde simplemente con un plan social, de los planes sociales que han servido para transitar situaciones de emergencia, pero que sin lugar a duda no sirvan para construir una sociedad igualitaria y una sociedad moderna como la que tenemos que construir. Es muy bueno que expliquemos estas diferencias, que se entiendan que estamos hablando de cosas que pueden parecer parecidas, pero que son bien distintas. Sí, sí, sí. Te comento que tenemos un amigo en común que se llama Julio Raffo, que me dice, compa, te mandé una convocatoria para declarar el estado de necesidad y en consecuencia utilizar los recursos de la deuda externa en salud y para levantar la economía, y le sirva al gobierno de Alberto y Cristina para mostrarle a los acreedores privados que hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con seguir pagando. Si podés adherir sería genial y si podés hacerlo circular, mejor. Y claro que hay herramientas, que el pueblo tiene herramientas. Esa es una herramienta que ya la hemos utilizado y que nos sirvió para salir de la crisis del año 2001. ¿Cómo salimos de esa crisis? Y sí, suspendiendo el pago de una deuda ilegal, fraudulenta, corrupta, que no sé por qué se ha tomado y se quiere seguir. En fin, en algún momento habrá que discutir más a fondo. Pero ahora me parece que está bárbaro suspender el pago de esa deuda, ¿verdad? Sí, como algunos dicen, la verdad es un tema. A ver, ayer le lo escuchaba a un editorialista que no es precisamente un editorialista de izquierda, Carlos Pani, diciendo, señalando que, muchachos, si el default es algo inminente y que todo indica que no vamos a poder zafar de esa, digamos, de dejar de pagar la deuda externa, ¿para qué la venimos pagando hasta ahora y de la semana pasada? Lo está diciendo la gente que está mirando la economía desde una perspectiva distinta a la nuestra. Así es. Pero está señalando que, bueno... Igual yo creo que Alberto Fernández fue, a sabiendas de que la deuda, porque esto lo sabe cualquiera, ¿verdad? Ahora, esto no hace falta ser un gran economista para saber que los vencimientos de deuda que dejó el gobierno de Macri para este año eran absolutamente ilevantables. Esto lo sabe el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los acreedores privados, los acreedores institucionales, nosotros todos. Ahora bien, yo creo que Alberto empezó a pagar pensando que cuando llegue el default es porque los acreedores no quisieron acordar porque Argentina había actuado de buena fe y él no quería cargarse de nuevo el mote de defaulteador, que es lo que se le achacó muchas veces a Adolfo Rodríguez Sá, siendo que Adolfo Rodríguez Sá dejó de pagar porque no había un solo peso para pagar. Entonces, ahora, lo otro cierto es que a sabiendas de que la Argentina está en default desde abril del año 2018, cuando Mauricio Macri se quedó sin que nadie le prestara un peso y por tanto recurrió al Fondo Monetario Internacional, lo que sí debió haber hecho Alberto desde mi punto de vista es decir que iba a prorrogar la cesación de pagos en la cual había entrado el gobierno de Mauricio Macri hasta tanto la economía argentina se recuperara y pudiera renegociar en condiciones de dignidad nacional las deudas que fueran legítimas y desechar aquellas que fueran fraudulentas. Esto sí lo pudo haber dicho, pero para eso se necesitaba un gobierno, digamos, quizás un poco con mayor fuerza, no voy a decir otra cosa, que la que podía expresar Alberto Fernández. Pero bien lo decís vos, ¿sí? Sí. Y permítame que le diga, algunos oyentes me mandan audios grabados, yo no los puedo escuchar, a los que me mandan audios los pueden mandar por escrito, los puedo leer, mientras hablo puedo leer, pero no puedo mientras hablo, o estoy con Daniel por ejemplo ahora, escuchar audios, así que no me manden audios. Seguí Daniel. No, 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 digo, qué fantástica oportunidad para repensar la Argentina, ¿no? Qué fantástica oportunidad y acuerdo con todo lo que vos decís, ¿no? Es decir, cómo no podemos lanzar un plan de viviendas que sería un plan, digamos, resolver el tema de la vivienda en la Argentina es un tema de derechos humanos, es un tema de salud pública, es un tema, digamos, que hace a la cultura de nuestro pueblo, lo que sería una enorme revolución lograr que todos los argentinos tengan una vivienda digna. Y la construcción de una casa, ¿sí? No necesitamos ir a pedirle nada a nadie, tenemos acá las fábricas para producir los insumos, tenemos la mano de obra, es voluntad política y voluntad de un pueblo que quiera reconstruirse, o no se reconstruyeron ciudades enteras después de la Segunda Guerra Mundial. Mi hija vive en Alemania, en Dortmund. Esa ciudad no había quedado un edificio en pie, un edificio en pie. En siete, ocho años reconstruyeron toda la ciudad. Eso es esfuerzo y eso es tener un norte, decir, bueno, hacia allá vamos, es decir, tener un rumbo. Y en planificación, efectivamente. Es una gran oportunidad, esta crisis nos pone en esta disyuntiva, decir, bueno, tenemos la oportunidad de pensar una Argentina distinta, hagámosla, hagámosla, utilicemos todas nuestras fuerzas y todos los canales de comunicación que se puedan abrir para ir planteando estas ideas y que, digamos, de la incertidumbre total en la que nos tiene el gobierno, porque lamentablemente el gobierno es el que tiene que impulsar, debería impulsar estas cosas. Si no salen del gobierno, saldrán del pueblo, ¿sí? Claro. Pero hay que, digamos, hacer conciencia de que podemos salir adelante y que esta es una oportunidad para salir adelante. Así es. Escuchame, te voy a sacar un poquito de ese tema porque Horacio Pistone, nuestro amigo, oyente que siempre nos alienta y siempre nos manda información, dice que están preocupados por Morón, mucha gente está haciendo colas en las farmacias, en los bancos y en casas de pago. Y me manda imágenes de esas colas importantes en Morón, esto me lo manda Horacio Pistone. Por otra parte, Horacio Pistone, y esto lo digo y seguís, Daniel, me dice que él ve con mucha curiosidad que todos los controles de tránsito se dan en la zona sur. Es decir, que la televisión y los medios muestran, el puente Purredón muestran los accesos de zona sur, pero no muestran los accesos de zona norte. No lo sé porque no miro tanto televisión como para plantear eso, pero es otra de las cosas que me dice Horacio Pistone. Y lo último que digo de parte de él es que no hay vacunas, que en Capital están faltando vacunas, que también hay colas. Así que bueno, digo cosas que están sobre el terreno, de Morón, de Capital, de zona sur, y que me pasa un oyente consecuente y amigo que es Horacio Pistone. Adelante, Daniel. No, sí, digo que esto nos da, nos obliga a pensar un proyecto de país, pero no es algo que le pasa a la Argentina, está pasando en todo el mundo. Escuchaba el otro día una discusión, digamos, que se está poniendo en el tapete en Inglaterra, nada menos que en Inglaterra, y decían, ¿cómo hemos dejado de producir alimentos los ingleses? Se han dado cuenta de que construyeron todo un esquema industrial, pero no tienen producción de alimentos cuando es el ABC, la soberanía alimentaria de las naciones. Bueno, a nosotros nos pasa, digamos, en ese rubro nos pasa otro tanto. Estamos ante una crisis alimentaria en este momento, que vos bien decís, es una crisis de ingresos, pero también estamos ante, nos estamos mirando en un espejo donde la Argentina produce cereales y insumos para la industria alimentaria para darle de comer a 400 millones de habitantes, ¿sí? Sí, sí, sí. Y resulta que el alimento no llega, no llega, y el alimento es, también estamos cayendo en la cuenta de algo que es elemental, que es la primera cuestión que tenemos que resolver. Y cómo es, el otro día me estaba diciendo un amigo, los pollos y los huevos de la Argentina se producen solo en tres provincias. Quiere decir que en la provincia de Salta, donde se produce soja y maíz, ¿sí? Sí. Viajan esa soja y ese maíz 1.200 kilómetros para llegar a Entre Ríos, por ejemplo, y darle de comer a los pollos que después tienen que viajar otros 1.200 kilómetros para volver a Salta y a Jujuy. Y, bueno, esas cosas, hay que repensarlas en la Argentina, hay que repensarlas. Sí, claro que hay que repensarlas. Efectivamente, hay que... Evidentemente el país, con esta idea de que el mercado... Hubo una idea que se le ocurrió a Adam Smith, ¿no? ¿De dónde saca esa idea Adam Smith? Adam Smith saca una idea que la toma desde Newton, ¿eh? Newton observa, a través de la ley de la gravedad, observa toda una armonía, no de fuerzas directas, sino de fuerzas invisibles. Siempre la fuerza estaba asociada a que si un carro se mueve es porque yo lo empujo, o un caballo tira del carro. Sin embargo, hay cosas que se movían por fuerzas que eran invisibles. Una fuerza gravitatoria. Perfecto. Entonces, Adam Smith toma esta idea de algo invisible que ordena las cosas. Él, entonces, mira lo que ocurre en un mercado y dice que en el mercado hay una mano invisible que todo lo ordena. A partir de allí se creó un mito que es falso de que el mercado asigna correctamente los recursos. El mercado no asigna correctamente los recursos. Ese es un mito, aunque no quiere decir que no deba existir mercado. Pero al mercado lo que es del mercado, nada de lo que sea estratégico le puede pertenecer al mercado, porque el mercado es un miope que no ve más allá de una operación que se realiza en el aquí y en el ahora, sin perspectiva futura y sin planificación y sin observar la totalidad de los problemas. Ahí, por sobre el mercado, tiene que venir una planificación inteligente, democrática y orientativa que vaya discutiendo estos temas y los vaya resolviendo justamente de manera democrática e inteligente. Esto que vos decís es tremendo, porque resulta que entonces un huevo que se consume en Salta viaja dos mil kilómetros, dos mil kilómetros. Sí, y todo el proceso productivo del huevo a lo mejor implicó dos mil kilómetros. Bueno, es una locura. O sea, traer el cereal de allá, ¿no? Claro. Sí, digamos, son las contradicciones de nuestro país, pero también quiero aprovechar estos minutos para comentar algo que me impactó muy gratamente. Sabemos que en esta crisis del coronavirus, uno de los temas que está en discusión es el tema de los recursos específicos que demandan los sistemas de salud, ¿verdad? Sí. Los respiradores que han aparecido como un tema central y que ya hemos hablado en este programa. Bueno, ahí hay un grupo de jóvenes, y digo jóvenes porque son todos ingenieros que promedian los 30 años, un grupo de 12 ingenieros, que trabajando casi, te diría, sin desmayo, este último mes desarrollaron un respirador artificial que está en proceso de aprobación por el ANMAT, ¿sí? Bueno, y que estaríamos, si se aprueba, digamos, si pasa todos los controles técnicos, como todos confían que va a ocurrir así, estaríamos en condiciones de producir un respirador económico, porque estaría diseñado fundamentalmente para atender esta emergencia y las características de esta enfermedad, pero que estaría costando alrededor de la quinta o la sexta parte de lo que vale un respirador convencional, ¿sí? Se podría hacer en el país y se podrían llegar a producir un piso de mil respiradores por semana. Eso es lo que te digo, ¿eh? Bueno, andate con esa gran noticia que está llamando Daniel Pérez. Bien. Y te vas con una gran noticia y una excelente exposición. Bueno, ahí está llamando. Bueno. Bueno. Abrazo. Un saludo para todos y nos vemos la semana que viene.